Los detalles fueron ofrecidos por Alfonso Celestino, que según su inversión, se ha reunido con las autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional, para tratar lo referente a la conformación de una asociación que agrupará a los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas. Nosotros estamos tratando de conformar lo que es la Asociación de Comerciantes de Expendio de Bebidas Alcohólicas, ya que hay muchos de nosotros que han sufrido atropellos de parte de la policía y de las autoridades. Entonces, tuvimos una reunión en el cuartel, en el Palacio Policial, muy nutrida, muchas personas, y ahora estamos sacando la directiva a todos los comerciantes de expendio de bebidas alcohólicas que se integren, que la unión hace la fuerza. Hoy, algunos no están padeciendo el problema, pero mañana pueden padecerlo igual que los demás. Es servirnos de apoyo uno con otro y de regularizar algunos puntos que las autoridades entienden que nosotros tenemos mal, pero también nosotros exigirles que ellos flexibilicen la manera en que nos atacan cuando van a nuestro negocio. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.